La satisfacción y el bienestar de los trabajadores está cobrando cada vez más importancia dentro del modelo empresarial. Ese fue el tema principal del encuentro profesional impartido por Juan José Riesco del Pino, responsable de Recursos Humanos de Mercedes-Benz. Estos encuentros, como sabéis, son encuentros que se producen con profesionales dentro de la universidad y con alumnos del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y lo que pretenden es acercar la realidad empresarial y el día a día de las empresas según las tareas en las que trabajamos o el expertise técnico o la experiencia que tenemos a los alumnos que actualmente están en el grado, siempre con el objetivo de que tengan un aprendizaje y una visión más real de lo que hacemos fuera y de lo que se hace en el entorno profesional. Además, nos habló del cambio en el modelo de producción de las fábricas automovilísticas, destacando la sustitución del personal humano en las cadenas de montaje. Mi objetivo es, aparte de poderles aportar mi experiencia en los temas que voy a hablar hoy, que es sobre convenios colectivos y sobre compensación y beneficios, que son tareas habituales de mi trabajo, es también darles una visión actual de dónde nos situamos en el entorno laboral para que ellos también tengan unas expectativas más acordes a los tiempos en lo que va a ser luego el futuro laboral de ellos, lo que se van a encontrar cuando ellos acaben sus enseñanzas arregladas y tengan que incorporarse al mercado de trabajo. Con el paso de los años, resulta cada vez más claro que un buen ambiente de trabajo es fundamental para lograr mejores ideas y capacidad de innovación por parte de los empleados.